Hola chicas, en el video les mostraré mi rutina para aplicarme base, corrector y polvo en la cara cuando voy a salir porque normalmente no uso base. Empiezo utilizando una hidratante para la cara, esta es la hidratante ligera de Skin Experts y en realidad me gusta mucho. Me voy a aplicar solamente en la parte de abajo de la cara porque ya me he aplicado previamente pero esto nos va a ayudar como a mantener una piel super lisa e hidratada. Después tomaré un perfeccionador para rostro que es como un primer para la base y lo que es es como una base siliconada que va a rellenar tus poros y va a volver tu piel de una textura mucho más suave. Me lo aplico más que todo en la parte de los lados de la nariz porque ahí tengo los poros más abiertos y sobre la zona T para controlar los brillitos y esas grasitas de la zona T. Entonces como pueden ver lo que sobra después me lo esparzo por el resto de la cara y también me gusta aplicar en las ojeras para mantener mucho más tiempo el maquillaje en esta zona. Esta es mi brocha favorita para aplicar mi base ahorita, es una duo fiber muy pequeña y en realidad me encanta, puede concentrar el maquillaje en las zonas que yo quiero y estoy utilizando la base Photo Ready de Revlon. Empiezo concentrando la base en los puntos en los que más quiero cobertura, esto quiere decir más que todo como en el centro de mi cara. Entonces en mi nariz, en los lados de las mejillas, mi mentón y un poquito sobre la frente. Lo voy a aplicar así a punteaditas para concentrar el color y después voy a difuminar con pequeños circulitos. Al utilizar una brocha pequeña la aplicación es mucho más detallada y precisa y no nos untamos las cejas ni donde no queremos poner base. También me ayudó con la base a limpiar lo que se haya podido caer de sombras debajo de mis ojos para evitar estas ojeras horribles y perfeccionar también el maquillaje de los ojos. Una vez concentrada la base donde la quiero, lo que hago es empezar a hacer pequeños circulitos alrededor de mi rostro. Esto va a evitar una concentración excesiva de maquillaje sobre la piel y va a dejar un acabado muy natural. El truco de la base es irla aplicando en pequeñas capas hasta que logremos la cobertura que queramos. No es aplicarnos la cantidad excesiva sobre la cara desde el primer momento porque esto puede hacer un efecto muy falso y muy feo sobre la piel. Ahora tomaré este corrector de Skin Experts. Es un corrector que trae dos colores. Esto es con el fin de que tú puedas armar tu color perfecto para tu piel porque ya saben que no todas tenemos el mismo tono de piel. Entonces la gracia es irlos mezclando hasta que encuentres el color que te gusta para debajo de tus ojeras. Una vez tengas el color vas a empezar a presionar el corrector debajo de tus ojos para evitar poner mucho y además que te cura muy bien. Trato de hacer presión para compactar el corrector debajo de los ojos además de no alargar esta zona porque ya saben que es muy delicada y podemos causar arrugas. Yo utilizo el corrector encima de la base para cubrir lo que la base no cubrió. Además que no nos aplicamos tanto producto en la cara y no nos vemos tan recargadas. El corrector debe ser dos tonos por debajo de nuestro color de piel para que ayude a iluminar esta zona y nos veamos mucho más despiertas y radiantes. Después tomo la misma brocha de la base y me ayuda a difuminar muy bien el corrector para que se una con esta base y todo se vea mucho más perfecto. Y si te quedó alguna manchita o granito que la base también no cubrió vamos a poner un poquito de corrector de la misma manera que hicimos debajo de los ojos y así nos vamos a cubrir muy muy bien esas imperfecciones para que la cara se vea perfecta y lisa y de un solo tono. Bueno y ya saben el truco de todo, difuminar, difuminar y difuminar. Muy bien. Cuando terminemos de difuminar el color de la cara va a quedar súper homogéneo pero igualmente se va a quedar iluminada la parte de abajo de los ojos que es lo que queremos. Al final me gusta peinar un poco las cejas para quitarles el exceso de base que tengan encima porque esto las hace ver grisáceas y se ve muy feo. Entonces cuando me las peino las organizo y les quito el exceso de base. Voy a tomar este polvo suelto de paladio en el color natural. Es un polvito de arroz y es súper suave con nuestra piel. Lo vamos a utilizar para sellar todas las texturas líquidas y en crema que nos hemos puesto sobre la cara y ayudar así a que duren muchísimo más tiempo sobre nuestro rostro. Pongo un poco sobre mi brocha y la sacudo para eliminar el exceso. Después me presiono el polvo más que todo en la parte de abajo de mis ojos porque ahí es donde más pusimos producto, la base y el corrector y queremos que dure todo el día y además que no se agriete en las pequeñas arruguitas debajo de los ojos. No sé si a ustedes les pasa pero a mí me pasa todo el tiempo y me molesta mucho. Y al sellarlo ayudamos a que el corrector dure en su lugar la mayor cantidad del tiempo posible y así ayudar a que esta zona se vea limpia e iluminada todo el día. Bueno y lo que ya ha quedado en la brocha me lo voy a aplicar sobre el resto de la cara para ayudar a matificar y controlar los brillitos sobre la zona T que es donde más solemos estar grasosas. Y así queda mi rostro con base de corrector y polvo. Si pueden notar una leve ojera debajo de mis ojos es porque la luz está en la parte de arriba y genera sombra. Ahora les voy a demostrar cómo le doy un poco de dimensión a mi rostro y le aplico color. Voy a empezar utilizando un bronceador que no sea tan oscuro y una brochita angulada. Voy a crear una profundidad justo debajo del hueso de mi pómulo y voy a empezar a difuminar este color a lo largo de toda mi mejilla. Para balancear este color a lo largo de mi cara voy a aplicar un poco sobre la sien y sobre la línea de la mantíbula. Además que va a reducir o estrechar mi rostro por lo que es un poco cuadrado entonces me gusta que se vea más fino y hago lo mismo a los dos lados de mi cara. Si también quieres estrechar tu nariz porque te parece muy ancha solo aplica un poco de bronceador a los lados para generar sombra y que se vea mucho más fina y delgada. Y después lo difumino con mi brochita para los polvos para que no se vea tan fake sino que se vea más una sombra muy natural a los lados de mi nariz. Tomaré este rubor de ELF en el color Twinkle Pink y es un rosado así con destellos dorados que me parece preciosísimo. Voy a tomar un poquito de mi brocha y me voy a concentrar el color sobre todo en las manzanitas de mi rostro y después lo llevo hacia atrás en circulitos para que quede bien difuminado y natural. Yo siempre utilizo colores rosados y duraznos porque me parece que contrastan muy bonito con mi piel y con mi color de pelo. Además que son colores muy frescos y juveniles que nos van a ayudar a darle una apariencia muy natural y sana a nuestra piel. Para finalizar mi paso favorito es agregar un poquito de iluminador con una brocha de abanico para aplicar muy poquito y me lo aplico encima de los pómulos, en el tabique de la nariz y en la parte de arriba del labio superior. Esto va a ayudar a que la piel se vea mucho más radiante, sana y con un glow hermoso. No nos va a hacer ver grasosas porque lo vamos a concentrar solamente en los puntos altos de la cara que son los que ya les había dicho antes. Para complementar este look voy a utilizar este brillo fucsia que en realidad queda muy natural, no queda para nada fuerte y me lo voy a aplicar así muy suavecito sobre todos los labios. Y listo chicas, esta es la forma en la que yo me aplico base, corrector y polvo para que mi piel se vea mucho más perfecta. Espero que hayas aprendido algo y que te haya gustado. No se te olvide de dejarme un comentario en la parte de abajo. Dejarme un me gusta te lo agradecería con todo mi corazón y suscribirte aquí abajito. Nos vemos en un próximo video. Chao. Mua. 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 Mua.